¿Alguna vez te imaginaste tener una de estas increíbles máquinas? Una increíble Kawasaki KLR 650 Y una espectacular Kawasaki Ninja 400 Más este impecable Volkswagen Golf que te trae Telebingo Triple En su sale o sale En nuestra primera cantada, 1.100 millones de guaraníes Y una potente y lujosa camioneta Toyota Hilux Cuando hablamos de premiar, hablamos en serio 2.750 millones en bozos y premios Telebingo Triple, el que más te premia Y no es solo un eslogan Telebingo, Telebingo